La música empieza, yo empiezo a bailar Las nenas me miran, yo empiezo a matar Me voy pa' la pista, yo vine a rumbear La nota me explota, yo empiezo a sudar Tú mueves cadera, comienzo a soltar Lloviendo los cuerpos, me pongo a tripear And I've never felt this way before You got me rolling all night long And you got me craving for some more You got me looking crazy Y baila, qué rico siento esta vaina, canta Hasta que suene en tu alma, salta Hasta que el suelo reviente, suelo reviente, suelo reviente Y baila, qué rico siento esta vaina, canta Hasta que suene en tu alma, salta Hasta que el suelo reviente, suelo reviente, suelo reviente Patricia medio gordito, sabroso Oye.